¿Qué es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Departamento de Itapúa? El Cuerpo de Bomberos Voluntarios tiene que ver con la asistencia a accidentados. Debido a la falta de rubros para poder cubrir los costos de sus servicios, los bomberos decidieron suspender el traslado de enfermos debido a que no se encuentran en condiciones de responder por la falta de combustible. Mientras tanto, la ambulancia, como el carro bomba, se guardan en la casa de la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Paraná. San Juan del Paraná es muy grande, abarca mucho, entonces es muy difícil la situación en este momento para nosotros. También nos duele muchísimo tener que negarnos de nuestra gente, decirle que no podemos porque nos falta combustible. La situación se torna cada vez más difícil y los bomberos deducen que ha de llegar el momento en el cual no van a poder acudir al llamado de auxilio de la ciudadanía.